Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Colonia confirmaron tres nuevos casos de COVID positivo en Carmelo este martes. Este nuevo foco surge de un interno de un hogar de ancianos de Carmelo que habría recibido visitas de otro departamento, en este caso de Cerro Largo. Estos tres casos surgen de dos pacientes que estaban internados en la mutualista, uno que surgió en un hogar de ancianos de acá de Carmelo y una persona familiar de esa señora que dio positivo, que vino creo que de Cerro Largo, que posiblemente haya sido la vía de contagio. Serán hisopadas unas 60 personas entre residentes del hogar y personal. Además, otros dos casos corresponden a familiares del interno. Uno de ellos, trabajador de una automotriz que ya informó su cierre temporario. La Dirección Departamental de Salud Pública del Departamento de Colonia trabaja de forma coordinada con prestadores de salud públicos y privados para realizar los próximos hisopados que permitirán en algunos días establecer la magnitud real de este foco que hasta el momento se desconoce. Las posibilidades de diseminación del virus son muy altas. ¿Por qué? Porque las personas son mayores, no tienen real conciencia, no tienen real capacidad de poder entender la situación en que se encuentran y cómo cuidarse adecuadamente. Muchas de ellas con ciertos grados de incapacidad. Y eso hace que venga mucha gente a visitarlos. Muchos de ellos también mayores de edad. Eso hace que requieran atención de enfermería. Y esas enfermeras que están trabajando en el hogar de ancianos también trabajan en otras instituciones. Y eso es lo que genera la alarma en realidad porque no tenemos en este momento una idea cabal de cuál es el volumen, cuál es la intensidad que puede llegar a tener este foco. Desde la ciudad de Carmelo, en Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias por ver el video.